Continuamos con las actividades de Fercatur 2011 y nos hemos acercado hasta esta concentración nacional de realas. Estamos con Narciso Sánchez, propietario de Realas Madrid. Cuéntanos qué características tiene que tener una reala. Pues bueno, una reala lo suyo es que la mayoría de los perros sean perros de resaque, perros buscas y perros cazadores y luego siempre hay que llevar una collera de perros de agarre para en caso de que una res o un jabalí se pare, pues en defensa un poco de la reala, para que no te hiera y te mate más perros de la cuenta. ¿Cuántos perros componen generalmente una reala? Pues eso es que es una cosa delicada, porque bueno, realmente una reala, antiguamente siempre eran 12 o 14 colleras que eran 24 o 28 perros, de los cuales pues ya te digo, debes de llevar unos 22 o 24 perros cazadores y 3 o 4 perros de agarre para en caso de que se pare un jabalí o algo. Y para ser un buen perro cazador, ¿qué características tienen que tener generalmente? Pues lo principal en un perro de reala es que tenga nobleza en cuanto a la gente, buen trato con las personas que le cuidan y con sus alrededores y que sea un perro noble también con el resto de los perros, que no sean perros agresivos y luego que tengan valentía y dicha, que latan mucho en el monte. Y dentro de estas realas, ¿hay también distintas categorías? Sí, luego se eligen perros, depende del terreno donde caces, o bien perros más ligeros o bien perros un poquito más pesados. Luego ya hay realas, yo por ejemplo, como me muevo por todo el territorio nacional, pues tenemos una cosa más o menos mixta, tiramos más a llevar algún podenco y la mayoría cruzados de podenco-mastén y algunos tocados con grifón, que es lo más polivalente para el tipo de monterías que hacemos nosotros. De acuerdo, pues muchas gracias Narciso. Continuamos recorriendo las distintas partes que componen esta feria de la caza, la pesca y el turismo Fercatur 2011.